Bueno, dentro de nuestras píldoras de ciberseguridad, hoy vamos a tratar el tema de las estafas con los códigos QR. Es un tema que está en auge, fundamentalmente, bueno, como todos en Estados Unidos, en el estado de TESA, concretamente en San Antonio, el FBI está alertando de una gran cantidad de estafas que se están produciendo con los códigos QR y es muy importante que los conozcamos porque cada vez son más utilizados. Por lo tanto, esta píldora va de esto. Vamos a irnos a nuestro escritorio y en el escritorio vamos a empezar con el tema. El código QR no es nada más, QR significa Quick Response, es un código de respuesta rápida. Es un código donde simplemente haciendo una captura con la cámara de nuestro teléfono nos dirige a uno o varias direcciones web. Esto es lo que tiene, puede tener otra información adicional, pero lo fundamental del QR es que nos dirige a una o puede ser a varias, puede tener varias incorporadas direcciones web. Con lo cual es lo mismo que entrar en una dirección web que creemos que es totalmente legal, es un hacker, una estafa, un scan y entramos, pinchamos y al pinchar creyendo en una cosa que no es, estamos proporcionándole datos de nuestra ubicación, le estamos proporcionando incluso nos pueden pedir otro tipo de datos que si se damos, pues estamos igual que si damos nuestro código de acceso a la banca o a nuestra tarjeta, etc. Es la evolución del código de barra y permite al ser escaneado ver toda la información que contiene. Esto no quiere decir que por leer un código de barra ya se conecte de manera automática, se conecta si nosotros no nos conectamos, si antes nos paramos y vemos qué código es al que nos pretende conectar, podemos dilucidar si nos conectamos o no, si ve si esto es un virus, si es un scan, si es un hackeo, una estafa, etc. Si bien es útil para muchas cosas, a través de este código se pueden pagar las compras desde el móvil de forma rápida y la necesidad de manipular dinero, por esto es importante y además porque nos conecta a montones de cosas y de sitios de manera muy rápida. Estas estafas van en aumento, como he dicho, y en el caso de Estados Unidos también en España. Y los casos aumentan a un ritmo alarmante. Los códigos QR de click by, o sea, de picar, dirigiéndone, redirigiéndone a páginas que son páginas de piscing, páginas que suplantan la identidad, que sobre lo que significa piscing en consecuencia, recopilan datos de nuestra información personal y pueden recopilar datos de nuestra actividad bancaria y de nuestra actividad financiera, número de tarjeta, claves, etc. Siempre y cuando nosotros entremos y le demos al click. Hay maneras de evitar este tipo de estafas con los códigos QR. Lo primero es, como hemos dicho en otro píldora de ciberseguridad, tener instalado un antivirus en los dispositivos que leen este código. Normalmente nuestros teléfonos inteligentes, nuestros iPhone, nuestros Android, Samsung, Apple, etc. Tener un programa que nos evite, hay programas que son gratis, ¿no? Los más efectivos son algunos de pago. Ya les he enseñado este de Avira, que es el que yo tengo. Bueno, yo no lo recomiendo, simplemente le digo que tengo y que a mí me va muy bien. Vale 5 euros al año y me permite hacer muchas cosas. Por ejemplo, me permite navegar con el iPhone cuando estoy viendo páginas web o estoy entrando en YouTube a través de una dirección que no es la mía, que no se puede localizar mi proveedor de servicio ni mi ubicación. Es lo que habíamos dicho de un VPN, una red virtual que no da mi IP. Entonces eso nos da Avira. Pero también nos da la posibilidad, como ven aquí en la izquierda, de una protección web que puede ser manual o puede ser que cuando nos conectemos nos diga, oye, que este sitio es un sitio de pitching, es un sitio de scan, es un sitio de estafa, es un sitio de hackeo y cuidado. Aquí en la izquierda tienen ustedes cómo se hace. Abriendo el navegador, pulsamos compartir y simplemente dándole un botón ya estamos protegidos en este tema. También hay otro sistema que es hacerlo manualmente. O sea, si yo tengo la dirección HTTP o HTTPS, que es la que debemos tener, la que termina en S y no en P, esta que termina en S, si la tenemos antes de conectarnos, antes de darle el click by, darle el click a ese código QR y conectarnos, lo que podemos hacer es irnos a VirusTotal, ese programa informático que les he enseñado en otra píldora de ciberseguridad, copiar esa dirección, ponerla allí y que nos diga si realmente es una estafa o un pitching, definitivamente un mal lugar. También tenemos que evaluar la ubicación del código QR, dónde físicamente hemos tomado ese código QR. O sea, ahora es muy normal y veanlo, encontrarse en las mesas de los lugares, sobre todo las que están fuera y también las que están dentro, en un pico o una pegatina con un código QR. ¿Para qué? Para que la leemos y podemos de ahí saber en qué mesa estamos, transmitir el menú que queremos, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es tan fácil y es lo que se está haciendo en Estados Unidos, pegarle un código, un QR del mismo tamaño encima y cuando estamos leyendo y creyendo que eso es del bar donde estamos, es de otro sitio. Por eso digo que es muy importante la ubicación. Si está en la calle que todo el mundo tiene acceso, hombre, si es un código que me lo da un bar para pagar y lo estoy leyendo dentro, por eso la ubicación es muy importante. Solamente ubicaciones que conozcamos, que sean fiables y todo el mal. Lo de la verificación de la credibilidad del código QR, como digo, es ver que termine en HTTPS con dos barras, que termine en S, no en P solo. No obstante eso, tampoco nos dice que nos asegura que sea totalmente, esto totalmente verdadero. Y sobre todo también que tenga un candado al lado de esa dirección. Cuando le vamos a dar el clic a la dirección, que tenga un candado. Eso quiere decir que tiene una cierta protección. No es que esté garantizado totalmente, pero si no lo tiene, no entremos. Si no lo tiene o es un HTTP, no entremos. Examinar, como digo, ese código URL del QR para ver que es un código que puede estar. Y comprobar si esas pegatinas están manipuladas. En definitiva, la mejor medida que podemos optar para evitar esta estafa es piense antes de hacer clic. Con lo cual, creo que es un tema suficientemente importante, con unas pocas medidas podemos evitarlo y con eso estamos mayor protegidos. Si quieren ver todas las píldoras, ahí tienen el canal de YouTube, Diego Arradilla o Aula de Bolsa y ahí pueden perfectamente conectarse y pueden perfectamente ver todas las píldoras que estamos haciendo. La próxima, ya les adelanto que será una píldora también importante de ciberseguridad y lo vamos a hacer sobre los pagos virtuales, los pagos a través del móvil.